La recepción fue la que realizó el productor El Guero Castro la noche de este jueves para presentar su nueva telenovela de Televisa Univision Cabo, la cual se realizó en un lujosísimo salón de San Ángel en la Ciudad de México. Y como ya es costumbre, el precio de la fama tuvo acceso VIP para platicar con las estrellas protagónicas de este refrito que hizo hace años, Lucía Méndez y Andrés García en la historia original Tú o Nadie. Tras la presentación de los actores de Cabo en un enorme escenario, el primero en hablar fue El Guero Castro, quien defendió a Verónica Castro de los ataques de pedofilia por los que atraviesa la actriz. Creo que mediáticamente han manejado muchas otras cosas que no son. Pero bueno, hay cosas hay temas que van a tratar de buscar para hablar, se respeta, pero bueno. Pero bueno, yo creo que ya está bien, ayer la festejamos, cumplió 70, está bellísima y hoy estamos hablando de Cabo. Cabo, una novela que nos ha costado mucho trabajo hacerla porque las inclemencias del tiempo fueron difíciles, tuvimos dos huracanes. Trabajar en la península de Baja California es una belleza, la gente es una dulzura, pero es impresionante lo incomunicado que está. O sea, poder llegar ahí tiene que ser avión, no tiene que ser ferry. Me parecería que ahí nos faltaría más una vía del tren o otros caminos más importantes que en otros planes. Pero muy contento, creo que vale la pena mostrar estos lugares mágicos que tenemos en nuestro país. Nuestro país tiene una diversidad cultural, una diversidad mágica con sus playas, con su gente. No me canso decirlo, la gente de Baja California ha sido una delicia y una belleza y les agradezco. A través de este medio, de estos medios se los agradezco, son una locura. Por su parte, la sobrina de la Vero, la guapa Sofía Castro, confesó que está enamorada y que su mamá, Angélica Rivera, pronto regresará a las telenovelas. ¿Estás dando un éxito más de tu papá? Sí, muy contenta, la verdad, muy emocionada. Siempre, ya sabemos, ¿qué les puedo decir? Sí, es mi papá y es el mejor productor, no es porque sea mi papá, así que estoy muy contenta de estar aquí acompañándonos. Oye, pues ahorita, ¿cómo se siente? ¿Tenemos momentos de vitalidad que tus hermanas, tu mamá, que se dedican a la actuación, pues hacer una producción o algo? Sí, me encantaría trabajar con mi mamá. Fernanda, mi hermano, está muy metida, obviamente, en todo el tema de la música. Ya la próxima semana saca su sencillo y la verdad es que trabajar con mi papá también me gustaría otra vez, así que bueno, ya veremos en qué momento quedan las cosas. ¿Tú en qué andas? Ya sabemos que te sigas preparando bastante. Sí, muy contenta, ya terminé un diplomado en análisis de texto y en guión, entonces eso, la verdad es que me detuvo mucho. Estoy ahí planeando, tengo, la verdad, gracias a Dios, varias propuestas para poder trabajar el año que entra, porque este año ya se acabó. La verdad, tuve un proyecto muy importante en Estados Unidos que me consumió mucho tiempo, entonces ya el último semestre del año ya no cuadré como nada de chamba, así que esperemos que el próximo año lo sorprenda con un proyecto muy bonito. Oye, imagínate que los fans quieren verte a ti ya trabajando con tu mamá. Ya sé, yo también, no nada más los fans, yo también hay que trabajar con mi mamá. Esperamos que se dé pronto, esperemos que el regreso de mi mamá sea pronto y que mi mamá quiera regresar conmigo. Pero, ¿ella cómo la ves? ¿Qué te dice? Bien, muy contenta, mi mamá está súper contenta, está más guapa que nunca, está súper bien y la verdad es que ya con muchas ganas de también de volver a trabajar. ¿Lanito, pasaron la receta a las fans? ¿Cómo le hacen para conservar esa belleza? No, pues mi mamá, luego dicen que es mi hermana, luego gente que como no nos conoce, preguntan, ay, son hermanas, ¿por qué le dices mamá? O así de, ¿por qué estás diciendo mamá? Y yo, ¿por qué es mi mamá? Está muy guapa mi mamá la bruja. Oye, por último, Sofía, ¿el próximo viaje a dónde? ¿El próximo viaje a dónde? ¿Cuándo me voy de viaje? Ajá. ¿Cuándo? No, no, me voy a Miami a festejar mi compañero con mi mamá. Ay, qué padrísimo. Enamorada, ¿no? ¿Se generaron con la cara de Mickey Mouse? Ahorita, la verdad, estamos muy contentos los dos. Perdón, me los traje conmigo. ¿Qué pasó? Estamos muy contentos los dos, estamos muy enamorados. Yo creo que en algún momento daremos ese paso. Ahorita, como lo dije hace ratito, aunque sea muy cursi, estamos los dos caminando la vida juntos y la verdad estamos muy, muy contentos. Qué maravilla. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. La protagonista de Cabo, Bárbara del Regil, aseguró que tiene un marido cero ceroso y que es un bombón que se come todas las noches. Gracias. Muy bien, muy contenta, muy agradecida, feliz con el proyecto, feliz con las locaciones. La verdad que estoy muy, muy contenta. Ahorita que vi algo porque no he visto nada, me emocioné más. Es impresionante, Bárbara. Tienes que pasarle la receta a todas las chicas. Comer saludable, hacer ejercicio, sonreír, porque la sonrisa te lleva a la felicidad, la felicidad te lleva a la belleza externa e interna. Entonces ahí va, es más o menos que gracias. ¿Cómo ha sido este trabajo con el Güero Castro, con todos tus compañeros? Padrísimo, padrísimo. La verdad que me llevo muy bien con todos. Me llevo muy bien con Matías, me llevo muy bien con Diego, con María Chacón. El Güero es la verdad que una persona que cuida mucho su talento, entonces eso lo agradezco. Entonces estoy en paz. Oye, y ahorita pues este personaje, ¿le dejas algún mensaje a los televidentes? ¿Eh? ¿Les deja un mensaje a tu personaje, a los televidentes? Ama incondicionalmente, levántate y trabaja, sé fuerte, fuerte por dentro, apoya a tu familia, sé unida a tu familia, no guardes rencor. Yo creo que todo eso deja a la gente, que es maravilloso. Para además de que te vemos fabulosa, ¿cómo le haces para que te reparen todas estas críticas malas y luego corre por ahí en redes sociales? Pues es que vienen de abajo y de atrás, entonces hacerle caso a eso es como voltear y cuando estás y tienes una meta, no te da tiempo de voltear a escuchar las heridas de los demás. Entonces es eso, no me da tiempo de voltear y decir, ¿qué me dices tú que tienes una herida y quieres que yo me sienta mal? Entonces es como, sigues a tu camino, vas para adelante. Claro, porque tú vas tripando. Sí, yo pues voy para frente, no voy para atrás. Oye, aparte es una familia muy unida, ¿qué has hecho? Sí. Y ahorita por esas escenas, por qué se encelan... No, no es mi primer protagónico. Este, he tenido varios desde que empecé, de hecho empecé con un protagónico mi primer novela. Y él sabe cómo es esto, él me apoya, él está ahí para mí. Yo estoy con él. Este, yo nunca he sido esa actriz que... Ay, el desliz, Ibai. No, no, no. Yo estoy con él. Voy trabajo, llego a mi casa, no voy a fiestas, no voy a reuniones. Digo, en Los Cabos sí nos reunimos de repente porque estamos solos y salimos a trabajar y vamos a cenar. Pero yo estoy con mi esposo y lo amo. Mira, aquí tengo tatuajes iniciales. Ah, claro. Sí. Y también, bueno, a tu esposo también las pan le vienta muchos piropos. ¿Qué le dicen ahí a tu esposo? Es bien guapo. Es que es un bombón. O sea, ¿cómo le haría algo a ese bombón? O sea, en Navidad. Yo lo vi y me derrito así. Digo, mi empresario, ¿verdad? Claro, yo te agradezco muchísimo. Qué amable. Gracias. La guerrera Rebeca Jones aseguró que este mes del cáncer es para exhortar a las mujeres a que se cuiden de esta plaga social. No, nadie. Fíjate que no soy sentarme a ver las telenovelas. Pero yo empezaba con el señor Alonso en el tiempo. Entonces, por supuesto que a mi luz, si la vi, a Lucía Méndez la vi alguna vez en la tele. Fue en el canal 2 que entendía. No sé que la historia no la sé. Es la cuarta lección. Y van a sorprenderse muchísimo. Me gusta mucho el slogan que están usando, que el público no hace cabo. Porque, de verdad, hay muchas sorpresas a nosotros. Claro, Rebeca. Por último, estamos en el mes de octubre, el mes de levantar la voz. ¿De qué manera levanta, siga eso, impulsando a la familia mexicana, a las mujeres, a que se cuiden del cáncer? Siempre. Siempre. Siempre lo hago. Yo creo que no hay que... Me gusta mucho lo que dijo Patricia Reyes del Espíritu. La audiencia que dijo, que el mes de octubre dura 365 días. Y sí es cierto. Hay que concientizar. Es increíble que la mujer siga sin el cáncer, sin el cáncer. Cuando el cáncer es muy combatible, si se realiza a tiempo, ¿no? Porque no podemos hacer más que ser conscientes. ¿Y usted sigue checando cada cierto tiempo? No, por supuesto. Pero como todos. O sea, me hago mis check-ups médicos y soy muy consciente de mi cuerpo. Por supuesto que... Además, la controvertida Fabiola Campo Manes reiteró que a ella se le resbalan todas las críticas malas que le hacen en redes por ser tan bella. No tengo secretos. Mi secreto es disfrutar de la vida. Y hacer ejercicio, que me gusta hacerlo, porque me hace sentir bien. Pero, pues, disfrutar de la vida, ¿qué te digo? Ya parte plena, ¿no? Ya son... Ahorita, pues, esta novela no lo lea, porque también con mucha que te hemos visto. Han estado comiendo mucho. Sí, la verdad es que sí. Muy contenta. Muy... Pues, como lo dices, plena. Sí. Ay, qué bueno, Fabiola, que estás plena. ¿Y cómo le haces para esas malas críticas que nunca faltan por ahí? Fíjate que no... No... No me llega... O sea, no... No es... La verdad, me considero una mujer muy afortunada. Porque a mí la gente no... No... No me critiquen mal. Y si me critican el mal, pues, no llegan a mí. A mis oídos. Entonces, por algo ha de ser. Oye, las han estado solicitando... Oye, las han estado solicitando... Yo le mando amor y bendiciones a toda la gente. A ver, sí. Las han estado solicitando el libro por ahí. No, Fabiola, por favor, cuando pongas todo su tip de belleza y todo esto, ¿lo harías? Uy, pues, me encantaría, pero no tengo tantos tips. Como te digo, vivir la vida, ¿qué te digo? Claro que sí. Pues, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y con este ambientazo que se armó en el Alto San Ángel de la Ciudad de México, enviamos los micrófonos hasta Los Ángeles con los tremendos Angelito y Manuelito G. ¡Wow! Gracias, gracias. Qué grandes estrellas, mi querido Manuelito. Me encantó ver a Sofía Castro hablar tan amable con nosotros. Súper relajada. Porque ya ves, pues, ellas se quedaron en el avión, ¿no? Que fueron las cucurufay del presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Pero qué linda se portó. Como que me cayó bien ahora, Sofía. Y el güero Castro lo que dijo, pues, de la controversia que está pasando con Verónica Castro, ¿no? Oh, y antes de que des tu comentario, Manuel, quiero aclarar, querido pueblo, quinto conductor, pantalla aquí, por favor, que el reportero Pierre Rojas de Chisme No Lie sí es parte de la comunidad LGBTQ+, de todo el mundo. Manuel, ¿qué te pareció, Sofía? Fíjate que me encantó, Ángel, guapísima. Tiene una actitud y una vibra muy bonita, muy positiva. Me encanta, me encanta, la verdad. Pero, ¿sabes qué? Me sorprendió mucho el que, pues, ya al parecer, Angélica Rivera estaría regresando ya a las telenovelas. Y la verdad, mira, sí estuvo muy padre lo que tú quieras que haya sido la primera dama en su momento y todo, pero lo de Angélica Rivera son las telenovelas. Es el medio del espectáculo, es el medio artístico, así que Angélica lo mejor sería que regresara hoy. Sería padrísimo verla de nuevo en las telenovelas. ¿No te gustaban sus personajes? A mí me encantaban. Me encantan, me encantan. De hecho, cuando ella estuvo de primera dama de México, yo la defendí muchísimo. Siempre la defendí, siempre la apoyé. Oye, pero también Fabiola Campomanez, qué guapa. Bárbara de Regil, o sea, qué grandes estrellotas, la verdad. La señora esta, ¿cómo se llama la que tuvo cáncer? La señora, se me fue el nombre, esta, ¿cómo se llama la que salió ahí en la entrevista? Rebeca Jones. Sí, Rebeca Jones, ¿no? Rebeca Jones. Rebeca Jones y Fabiola Campomanez, yo no sé si tienen pacto con no sé quién, pero los años no pasan por encima de ellas. Yo las sigo viendo y siguen igualitas, intactas. Qué envidia, mi querido Ángel, la verdad. Así es, mi querido Manuelito. Ay, Dios mío, no puede ser que el tiempo se vaya tan pronto. Querido pueblo, no se muevan porque más adelante estaremos hablando de Chiqui Rivera. Pues a ver. Ya está. ¡Gracias!